lo primero señores necesitamos una superficie sobre la cual dibujar una superficie cualquiera yo tengo ahí este cartón no a veces la gente se pregunta si si dibujar sobre qué sobre cualquier cosa cualquier superficie se puede dibujar sobre un vidrio sobre madera sobre bueno este es un cartón viejo que tengo por ahí simplemente que para poderlo trabajar un poquito mejor le voy a dar una mano una mano de látex pintura látex o sea no es precisamente acrílico sino látex que tiene unos componentes naturales que es al agua vamos a darle una manita de de pintura látex muy digamos liviana porque el látex permite muy bien el dibujo el carboncillo el lapicero la acuarela todo o sea el látex el látex se porque tiene componentes naturales y creo que uno de esos es es cal tiene algunos que uno en estos momentos no no recuerdo que cuáles son los componentes precisamente de la pintura látex pero si sé que es natural y la uso yo por porque la uso mucho uso el látex mucho para preparar las superficies esto porque es cartón y porque es cartón me permite usarlo el látex puro si fuera que lo voy a trabajar en sobre tela cuando preparo las telas porque yo las telas nunca las compro preparadas siempre las preparo hoy compro tela cruda manta cruda en en cualquier lugar de cualquier tienda y donde venden telas compro manta cruda y yo mismo la preparo le doy tres capas de látex pero si es cartón por ejemplo como esto no necesito usar goma blanca pero si es tela y mezclo una parte de pintura de este látex una parte de agua y una parte d goma blanca y entonces se le dan dos o tres manos principalmente principalmente darle tres manos la primera mano después de que seca le da una buena lijada para quitarle todos estos grumitos que quedan aquí estas cositas pequeñas que propiamente que ustedes no la venden desde esta distancia pero ya se queda una capa muy fina le da la segunda capa con esa mezcla de perdón una mano de pintura látex una mano de agua y dos más y dos 12 dos porciones de agua una porción de pintura una porción de goma para preparar telas y en caso de que es de que es como ahora en este caso valga la redundancia que ese que es cartón entonces no no necesito este echarle goma entonces así puro como viene así en el tarro como viene este recuerde que tiene que ser látex para no acrílico porque el acrílico tiene un satinado acrílico ni a un mate sino esta pintura látex porque a uno le dice bueno yo quiero látex el látex es acrílico sí ok son polímeros son pero no precisamente es este este látex que se usa que que no no ese no ese no se pega o sea que permite pero de perfectamente este se puede trabajar con él y es la pintura más barata que se puede conseguir en el mercado en las zonas de pintura es la pintura más barata es el látex es el más barato el acrílico ya otro otro tipo de acrílico más adherentes más más poderosos este aquí no es necesario nada más en lo que hacemos es fijarlo o sea unas capitas en en posición digamos vertical y otra en posición horizontal entonces cuando ya esperemos a que seque cuando esto ya seque entonces podemos empezar el dibujo algunas cositas quedan aquí porque esto algunas arrugas una cosa simple porque esto es un cartón viejo simplemente que uno no necesita digamos como grandes materiales para pintar lo importante es disfrutar pasarla bien entonces estoy haciendo esta prueba a ver si puedo introducirme en estos cursos de Udemy porque para dar clases desde dar clases ahora se está usando eso después de esta situación que se ha dado pues están promoviendo mucho los cursos por internet aunque de esto de arte usted consigue tutoriales en gran cantidad de sobrepintar pero no con con ya como un curso con un profesor pagado digamos que Udemy cobra creo que son 12 dólares por alumno por curso cada curso debe durar mínimo tres horas creo no yo yo estoy registrado en Udemy para dar clases ahí pero aún no he preparado los estoy haciendo esta esta este digamos práctica con el objetivo de que ustedes me digan si lo si lo hago bien o no lo hago bien yo he dado clases en la universidad estuve 10 años en una universidad dando clases de arte de dibujo artístico me gustó mucho fue una época muy muy interesante esos 10 años que pasé dando clases en una universidad privada aquí en Costa Rica en San José de Costa Rica y este tengo cierta experiencia experiencia docente y por eso quiero entrar a estos cursos de Udemy con el objetivo de bueno de ver si si eso reditúa por ahora voy a practicar aquí con ustedes señores amigos hombres libres quiero practicar y que me digan ustedes si lo estoy haciendo bien que detalles hay que corregir porque sé sé que hay muchos este muchos amigos hombres libres que les gusta el arte que me piden consejos me escriben a mi correo electrónico pinturadecostarica.gmail.com me piden consejos sobre arte y yo se los doy con mucho gusto gratis porque lo hago por placer así que si alguno de ustedes quiere pues entrar a algún curso de pintura o así este quiere tener algún consejo pues nada más me escribe a mi correo pinturadecostarica.gmail.com y con gusto les daré les daré algunas este pues consejos sobre pinturas o técnicas por ahora vamos a ya tengo preparado más o menos tengo preparada la la el del soporte sobre el que voy a hacer un dibujo de figura o sea un rostro humano este vamos a ver como como resulta ahora esperemos que seque que no dura mucho la ventaja de este látex es que seca rapidísimo esperemos que seque y cuando seca continuamos entonces con con el con el dibujo y